¿Qué pasa, Co? Hola, pasatas. Bienvenidos a la Gendica de Junio. Comenzamos. En ¿Qué pasa, Co? acabamos de cumplir un año y 10.000 visitas. ¡Wooow! Muchas gracias a todos los que hayáis estado ahí. Para celebrarlo, estaremos hoy en el Penguin. Así que pásate y tomamos algo. La Nube, uno de los grupos más importantes del rock zagargozano de los 90, presenta nuevo disco después de 14 años de silencio. Hoy 29, a las 10, en las armas, nos vemos allí. Además, los chicos de La Nube estuvieron en este estudio contándonos cómo era su disco. No te pierdas la entrevista. ¡6 de junio abre las piscinas! A los que nos gusta el parque grande, estamos de suerte. En junio hay un montón de actividades allí. Los chicos de música.es nos recomiendan el Festival Feliz Feliz, del 25 al 28 de junio. Con Tachenko, Chelis, De Vito, Coquiloto, Picore, Calavera y muchos más. Toda la información en la descripción. Y el viernes 26 de junio, Fiesta Choped Especial Orgullo. En Sala Versus. Nosotros vamos ahí. Y en Pásaco, seguiremos subiendo vídeos de Virraglog. Además, Amiguito y Tamara de La Fiesta Choped están pasándose estos días por el estudio y están saliendo ideas muy interesantes. Os mantendremos informados. Eso es todo, pasotas. Seguidnos en las redes, dadles al like y si tu abuela se aburre, ponle el vídeo del pene más grande del mundo. En fin, hemos preparado una gran lista de eventos, así que tenéis toda la información en la descripción. ¡Nos vemos! Bienvenidos a la Gendica de Junio. ¡Comenzamos! ¿Me puedo poner tetas aquí? No. ¿Puedo cogerlo? Pero no. Para celebrarlo estaremos esta tarde, viernes, hoy. ¡Tú, la dos, por favor! En el Penguin. En el Penguin. Penguin. Y no bailes. No me dejéis hacer el payaso. ¡No bailes! ¡No bailes! ¡No bailes! ¡No bailes! ¿Soy el alguno a ver a la piscina? Voy con la pelambrera. ¿Pailes conmigo un tango? Y el viernes, 26 de junio, fiesta del orgullo ocho. Porque siempre mola ser un chopé. No me dejéis hacer el payaso. Eh, ¿el Penguin, no sabéis la dirección? La avenida de Agüeño 68. ¿Seis ocho? Sí. Este es una piscina en el ITCR. Vete y le체로ies. Vete.